9 de julio por darle gusto hoy a la zorra hemos subido a muro de aguas ahí está la zorra con cara de viciosa para no variar a su lado choti con su máquina nueva ahí tenemos a samuel alias el gavilán ahí arriba de mochi tenemos ese culo tan bonito que pertenece a nacho y también ha venido pupi y ahí va chivir a dar al peñasco muy bueno sí señor ahí faltaba el portero estándar que el dicho lachero y no ha podido venir ahí va carmelo con su máquina nueva bien, bien avilán pupi carmelo has atacado muy tarde antes un poquito antes de ver el gas casi te la comes ahí va choti ahí, ahí, ahí arriba chivir para allá arriba a choti bajando ya ahí tenemos al chivir, probando la TRS pues dios, cae es este la mierda, trabaja caer de momento lleva la zona bien parece que no se le revela la moto ¿eh? ¿qué dices? ya avilán con una moto en condiciones hay en primera todo porque la Carolina puede en primera, en segunda y hasta en punto muerto señores bueno que no cambia de igual se ha montado la tía ¿sobra? claro que sobra ahora chivir con la TRS pero está en ocasión 2.80 ahí estamos a chivir le da igual una que plan pero mira, esta se la ha ido la dos que se la ha ido se se va pupi con una TRS señores, cuidao bueno no basta, venga al menos ha subido casi sin nada este es el miedo de no ser la moto no se va a escuchar es la parte de hoy que no ha quedado si alguien sin gas ya ha subido vamos, más gas pupi repite, ahora con más confianza ahora con más confianza mas gas, mas gas pupi nada, de gas iba bien hay que repetar un poco más pues a la gana vamos a poner un poco más sin más alegría ¡Va! ¡Va! Ahora sí. Ahora sí. Ahora muy bien. Ahora muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo van nuestros chavales? ¡Bo! Ahí tenemos a Samuel, que quiere abrir una, ¿eh? Esta es un poquito de vuelo. ¿Él? Vamos a ver, Samuel, que quiere abrir otra. Un poquito más fina ya. Muy bueno, muy bueno. ¡Ah, qué bonita! No, es que le tiene que poner tieso. Si no, no sube. Ya, pero es que si no, no sube. Me has pensado poco, ¿eh? No he pensado nada. Me has pensado poco, ¿eh? Vamos a bajármelo, vamos a ver. Más fina que la mía. Muy bueno, Carmelo, sí señor. Mejor que el otro. Ese se ha puesto de muerder el ojo. ¿Qué? Porque no has picado. ¡Ah! Cuidado. Pero hay que pegar, pero más arriba, ¿eh? No, no, hay que pegar, hay que volar. Hay que pegar, hay que volar. Hay que pegar con adelante, hay que volar. Pero tampoco ha atopado con adelante, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Ha pegado en el cifito, pero ya ha subido más tranquilo. La muela ha subido más rojo. Pero si vuela así, has que llegar. Tiene una cierra eficaz. Tiene que volar y asegurar. ¡Pulledo! No, no, hay que ker triunle. Pero no pas soaring en mis peniffir. Papá. Mira a casa. Después de grabar las perlas, ven a pegar las perlas.